Bueno, pues se me acaba el boleto, nos quedan dos. La siguiente también se la compuso el maestro Lara a la doña como un presente por su luna de miel en Acapulco. Mucho tiempo, mucho tiempo antes de que fuera este disparo del cual les comento y del que ella hablaba. Esta es María Bonita y para cantársela a la doña, para regalársela, el maestro rentó un camión donde puso un piano arriba, un camión de carga de mudanza, se llevó a Pedrito Vargas para que cantara y se llevó a Aguilita su violín para que acompañaran en el balcón de la señora esta canción que le regaló con todo su amor, yo creo. Ojalá que sea de su agrado. Gracias. ¡Y arriba Veracruz! Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuagabas. Un cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las horas, lo columpiabas. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. La luna que nos miraba, ya hacía un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma. Recibe lo emocionada, y júrame que no mientes. ¿Por qué te sientes, por qué te sientes, idolaterada? Acuérdate, María bonita. Gracias, muchas gracias, esos bailadores que nos engalanan esta noche, muchas felicidades, gracias. Y quisiera, por último, como viene ya la última canción, para estar con ustedes, que por favor me ayudaran, dando un fuerte y cálido aplauso a todos los músicos que integran el conjunto de las estrellas del maestro Jaime Jaime. Todos ellos, con todo, todas las ganas que le han echado, un gran talento definitivamente. Gracias por acompañarnos.